La violencia de género La violencia de género La violencia de género La ejercen y la ejecutan Así que centralmente vamos a estar charlando Con ella de este tema Y aquí entonces Nos mire para otro lado Gabriela, te saludamos Oscar Merlo Y Oscar Castellucci, gracias por atendernos Buenas tardes ¿Cómo les va Oscar Castellucci Y Oscar Merlo? Bueno, es un placer, la verdad Gracias por la invitación Y siempre, bueno, es buenísimo Poder abrir estos espacios Para poder hablar de temas tan complejos Como es el tema de las violencias de género Sí, es verdad lo que escuchaba Esto de la multicausalidad No quedarnos con la situación de Úrsula Que nos conmovió absolutamente Como tantas Úrsulas, digamos Pero también poder profundizar De qué se trata, digamos Estas situaciones Para poder abordarlas Como una problemática social Que es lo que es Y que todos nos podamos comprometer De alguna manera Para transformar esta cultura tan violenta Exactamente, señora No quedarnos solo con el derecho Sino trascenderlo Tratar de desentrañarlo Tratar de entenderlo Porque creo que hasta que Como sociedad no seamos capaces De entender lo que hay detrás de esto De este mecanismo Por ejemplo, vamos a quedar solamente Con un hombre que ejerce violencia Que era policía Que tenía una carpeta psiquiátrica Y como es un fenómeno Que se reproduce tan permanentemente Y una de las cosas Gabriela, que más me interesó De poder charlar con vos Es este tema de que El tema de la violencia familiar Y transfamiliar La violencia de género No es un tema de las mujeres Es un tema para tratar Y yo sé que vos trabajas Específicamente El tema de la violencia con hombres Y me interesaría compartir esto Con nuestros oyentes específicamente Bueno, sí Sí, básicamente Digamos, nosotros partimos De que la cultura patriarcal Lo que marca, digamos Son jerarquías Y que no es un tema de los hombres En sí mismos Sino de esta cultura Que va marcando una socialización Desde que nacemos Digamos Que va Digamos Delimitando Cuáles serían los roles Esperables Para cada género Esto ya de por sí Desde el vamos Digamos Lo que nos marca Es lo que deberíamos hacer Para construir nuestra identidad ¿Sí? Entonces La construcción De la masculinidad hegemónica Que de esto vamos a hablar Creo Que es el tema interesante Digamos Tiene que ver Con Con cuestiones Sociales No tanto De personas En sí mismas Si bien son Esas personas Las que ejercen La violencia Y eso No A ver Es una cuestión De De comprender ¿No? De responsabilizar Nos parece que esto también Es importante aclararlo No es que vamos a decir Porque no es una cuestión De los hombres Digamos No vamos a abordarlo Como Un tema De delitos Digamos En el caso de los Femicidios Particularmente Pero sí Hay que tener claro Que hay una cuestión Social Que hay que Digamos Desandar Para poder Modificar Todas estas conductas Que bueno Obviamente Generan Femicidios Maltratos La pandemia Trajo De por sí Muchísimos Aumentos En las denuncias Justamente Porque los factores Uno de los factores De riesgo Más importantes Digamos De las situaciones De violencia De género Son los Ayudamientos Sociales Y la verdad Que el ASPO Un poco Lo que marcó Fue Mujeres Que tuvieron Que quedarse 24 por 7 En sus casas Con sus Maltratadores Por eso digo Que en realidad Este atravesamiento Que tienen Los hombres Desde mandatos Sociales Es lo que Los fuerza Muchas veces A hacer Este tipo De acciones Que es Obviamente Digamos No estamos De acuerdo Y las Consideramos Delitos Como lo que son Pero Digamos Para poder Repensar Que es lo que nos Interesa Reflexionar Sobre este tema Tenemos que Pensar En todas Las Asimetrías Toda La cronicidad Que lleva A estas Situaciones Y en particular En esta situación Quizás hubo Actos de Complicidad Entre hombres Justamente Por este Patriarcado Y todo Lo que Implica Que hizo Que la Intensidad Que nosotros Sabemos Que O sea Las situaciones De violencia No se Frenan Solas Por eso Estamos de Acuerdo Que hay que Seguir Denunciando Si bien Quizás Estas Situaciones Muchas Veces A las Mujeres Las pone Como En situación De dudar De la Afectividad De hacer Denuncias Creemos Que bueno No tiene Que frenarse Eso Sino Que quizás Haya que Hacer Una Reflexión Profunda Hacia el Interior De las Instituciones No Es Versa Digamos Sí Abriela Dios Carme Lo Te Habla En Relación A Esto Muchas Veces Hemos abordado Este tema En el Programa Y Siempre Por lo menos De mi lado Aparece El tema De que Un Agravante En un Sentido Pero En todo Caso No sería Un agravante Es Creo No Creo Que gustaría Estar En tu Opinión Es El gran Avance Que han Hecho Las Mujeres En la Conquista De Derechos A Mí Me Parece Que Ya Hay Mucha Más Visibilización De Este Patriarcado Hay Muchas Mujeres Organizadas Se han Conseguido Muchas Cosas Y Me Parece Que Eso También Anima A Un Puede Pasar Que Muchas Mujeres No se Animen A Denunciar Pero A Muchas Otras Se Anima A Enfrentar De Otra Manera A Este Patriarcado Doméstico No sé Cuál es tu opinión Mira Estoy Totalmente De Acuerdo Que El avance Digamos No Solo En La Legislación Sino El Empoderamiento De Las Mujeres El Acompañamiento Las Redes Comunitarias Que Muchas Veces Se Han Construido Para Acompañar Estas Situaciones Es Fundamental Ahora Hay Un montón De Cuestiones Que Todavía Históricamente Siguen Marcando La vida De Las Personas En General Y De La Construcción De Las Femineidades Esta Cuestión De Los Roles Más Pasivos Los Mitos Del Amor Romántico Que Nosotros Decimos Bueno Esto Sigue Estando Presente ¿Entendés? En ese Sentido Digo Que Hay Mucho Por Hacer No Digo Que Las Mujeres No Han Avanzado Que Las Mujeres No Se Han Empoderado Y Eso La Verdad Que Es Fundamental Y Es El Avance Que Necesitamos Para Que Todas Estas Leyes Que Han Salido En Estos Últimos Años Hayan Sido Posibles Pero Digo Que Hay Que Seguir Hay Que Seguir Construyendo Hay Que Seguir Trabajando Y Hay Que Seguir Transformando Esta Cultura De Para Que No Pasen Más Situaciones De Este Tipo Porque A ver Si bien Hay Avances En Ni Una Menos En La Visibilización Pero La Realidad Es Que No Han Bajado La Cantidad De Femicidios Que Estamos En 26 28 Femicidios Cada 26 28 Horas Hay Un Femicidio Entonces Tenemos Que Seguir Pregonando Que Hay Mucho Por Hacer Y Que Bueno En realidad En ese Sentido Tenemos Que Seguir Trabajando Y Abril Te Quería Preguntar Porque Me Interesa Fundamentalmente Las Mujeres Padecen La Violencia Los Hombres En General La Ejercen Creo Que Vos Hablaste Técnicamente No se Bien De La Diferencia De Hombres Violentos Sino De Hombres Que Ejercen La Violencia Y Quería preguntarte Cuando Vos Trabajás Como ¿Qué perfil Tienen? ¿Cuál Es la Característica Del Trabajo? ¿Cuál Es el Resultado De Ese Trabajo Que Vos Hacés Como Profesional? Mira Yo Particularmente No Trabajo En 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 Tratamiento Psicosocio Educativo Con Hombres Que Ejercen Violencia Lo Hago A Través Digamos De Las Situaciones De Niñes Y Adolescentes Que Sufren La Violencia Y Que Bueno Obviamente Digamos Se Incluye En En La Mirada Y En El Abordaje A Estas Personas Que Ejercen Violencia ¿Por Que Digamos Se Ha Modificado Esto De Hombres Violentos A Hombres Que Ejercen Violencia Justamente Por Lo Que Hablábamos Antes Antes Se Hablaba De Victimarios Se Hablaba De Hombres Violentos Pero Ahora Sabemos Que En Realidad La Violencia Es Un Aprendizaje Social Entonces Así Como Se Aprende Se Puede Desaprender Y De Eso Se Trata Un Poco Y El Trabajo Con Hombres Que Ejercen Violencia Digamos Son Grupos Focalizados En El Tema Que Llegan Pueden Llegar A Través De La Justicia La mayoría De Los Casos O Que deciden Hacer Los Tratamientos Por Su propia Iniciativa Son Los Menos Digamos Pero Hay Modificar Esa Situación Esas Conductas Y Entonces Piden Ayuda Después La Justicia Va Pidiendo En Los Casos Judicializados La Justicia Va Pidiendo A Los Equipos Informes Para Ver Digamos Cómo Se Ha Modificado O No La Mirada De Esas Personas Sobre Los Estereotipos De Género Sobre Estos Mandatos Sobre La Mirada Sobre Las Mujeres La Misoginia Bueno Todo Lo que Implica Digamos Llegar A Una Situación De Resolución De Conflictos A Través De La Violencia Gabriela Esta Convocatoria O sea De Hombres Que Yo Estoy Entendiendo Mal Por Ahí Son Hombres Que Reconocen Que Son Violentos Digamos No Es Que Hayan Son Causas Judiciales O Estoy equivocado Bueno De Los Pocos Que Piden Ayuda Y Reconocen Que Están Realizando Conductas Violentas Y Entonces Piden Ayuda Para Modificar O Reaprender Decimos Nosotros Reeducarse En Estas Situaciones Para No Seguir Actuando De Esta Forma Bien Porque Digamos Los Que Transitamos Distintos Ámbitos Políticos Sociales Fuera Más allá De la ley Micaela Que Tiene Que Ver Con El Tema De La Concientización Y La Capacitación También El Tema La Capacitación En Estos Temas Me Suena Tan Duro El Tema De Capacitarse Yo creo Que Es Más Una Cuestión De Reflexionar No Hacer Un Powerpoint Y Pasar Filminas Hablando De Los Temas Sino Armando Estos Grupos Que Vos Decís Donde Hay Hombres Que Se animan A Enfrentar Las A Enfrentar Enfrentarse No Quería Quería En ese Sentido Que A Ver Yo veo Mucho Mucho Mucha Transformación Mucho Desafío En La Juventud Que Tiene Una Participación Política Social A 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 Parece Que Es Un Tema Más De Comprender La Problemática Y Hacerse Cargo En aquellos Grupos Están Comprometidos Con la Igualdad Por Ejemplo Entre Los Géneros Y La Diversidad De Géneros Si Bueno A ver En ese Sentido Ah No sé Si a mí Había Estar La Pregunta Si Yo Le doy la Reflexión Para que Me Dije tu Opinión A Respecto A ver El Tema Yo Creo Y es Un Tema En el Que Si Trabajo Diariamente Es En el Tema De La Prevención De Las Violencias A ver Es Un Tema Complejo Porque No es Cuestión Como vos Decís De Una Ley La Ley Micaela Es Superadora Digamos Pero Implica Eso La Reflexión No es Dos o Tres Charlas Y Con Eso Ya Modificamos O Transformamos Nuestra Mirada Sobre Las Femineidades Sobre Los Géneros No es Así Es Un Proceso Complejo Largo Digamos Y que Implica Muchísimo Compromiso Entonces La Realidad Es Que Como vos Decís No Solo Los Jóvenes Digamos Que Militan Sino También Desde Las Escuelas O sea Todo Lo Que Es Prevención Todo Lo Que Es Digamos Una Socialización Que Marque Una Diferencia Con Respecto A La Socialización Genérica Que Hay En Momentos Es Fundamental Porque La Realidad Es Que Cuando Una Mujer Ya Denuncia Ya Algo No Funcionó Bien Porque Se Llegó Al Ejercicio Exactamente O sea Ya Es Tarde Ya Está El Daño Aunque Sea Antes O Después Hay Mujeres Que Denuncian Mucho Antes Lo Cuál Es Muy Bueno Digamos Para Lo Que Es El Trauma Post Traumático Lo Post Traumático En Su Vida Pero De todos Modos Ya Hay Un Daño Frente A Esta Situación Entonces La Realidad Es Que Trabajar En Prevención Es Lo Más Importante Que Tenemos Como Herramienta Para Que Estas Situaciones No Sucedan La Prevención Se Puede Hacer De Distintas Formas O No Mujeres En En Principio Por Ejemplo En Los Últimos Años Está Trabajando Muchísimo En Incorporar La Digamos La Mirada De Los Hombres En La Prevención O Sea Que Los Hombres Sean Incorporados A Las Tareas De Prevención Porque Vos Imagínate Que Cuando Nosotros Empezamos A Trabajar Como Decían Antes Hace Veinticinco Años En Los Noventa Ni Siquiera Teníamos Ley Digamos Entonces Lo Que Había Que Hacer Era Proteger A Las Mujeres De Esas Situaciones Hoy Estamos Importantes Pero Bueno Siempre La Prevención Lleva Más Tiempo Que El Acto Concreto Digamos Quizás De Una Denuncia Pero Realmente Yo Entiendo Que Es El Eje Nodal Sobre El Que Tenemos Que Poner El Foco Y Trabajar Obviamente Con Todos Los Demás Recursos En Eso Es Indudable Que Es Así Pero Que La Prevención Tiene Que Ser El Eje Sobre El Que Podamos Revertir Desde El Vamos Desde La Primera Infancia Digamos La La Mirada Desde Los Colores De Los Juegos Hay Muchísimo Que Se Puede Hacer Para Modificar Esta Situación Pero Eso Ya Quizás Es Un Poquito Más A Mediano Largo Plazo Te Quería Preguntarte Volviendo Al Caso De Úrsula Baillo La Asesina Un Hombre Que Exerció Violencia Sobre Violencia Que Fue Felicida Que Era Policía No Hay Que Desenfocarnos Como Decíamos Que El Álbum No Está Del Bosque El Problema No Es Que La Mata Un Policía Sino Un Hombre Que Ejercen Violencia Pero Quería Preguntarte Si ¿Vos Tenés Alguna Reflexión De Por qué Estos Hombres Que Ejercen Violencia Están Yo No sé Si Podría Afirmar Que La La Policía Es Una Institución En Muchos Casos En Las Provincias Mucho Más Que Encabecen El Ranking De Hombres Que Ejercen Violencia Pero ¿Por qué Se da Esto Y Cómo Combatirlo En El Marco De Las Propuestas Que Vos Hacés A ver Yo Creo Que En realidad Son Dos Cuestiones Como Paralelas Una Es Bueno No Es La Institución Policial En Sí Misma Correcto Porque Pensemos Que La Violencia Es Abuso De Poder Entonces Si Pensamos Que Es Abuso De Poder Y Esto Implica Asimetrías De Poder Obviamente Una Persona Que Está En Un Lugar Donde Se Toman Decisiones Aparte Con Factores De Riesgo Como Son Por Ejemplo La Portación De Armas Hay Un montón De Cuestiones En Esta Situación En Particular De Úrsula Se Agravaba Pues Nosotros Tenemos Como Parámetros Para Medir Para Hacer Evaluaciones De Riesgo Y Medir Cuál Es Potencialmente Siempre Es Potencial Pero Potencialmente Cuál Podría Ser El Riesgo De Esa Mujer Frente A Esa Situación De Violencia En Esa Situación En Particular No Solo Era Porque Pertenecía A Una Institución Digamos Donde Hay Quizás Como Mayor Poder Por Porque No Porque En Realidad Son Personas Que Portan Armas Y Esto Es Un Agravante Porque Esta Persona Ya Tenía Denuncias Previas Según Lo Que Yo Tengo Entendido Donde Tenía Una Carpeta Médica O Sea Hay Un Montón De Factores Que Hacen Mucho Más Grave Digamos El Riesgo O Sea Desconocer Todas Esas Denuncias Fue Doblemente Victimizante Porque Acá Teníamos Una Persona Que Digamos Perteneciendo A la Policía O Que A ver A veces No es que Pertenezcan A la Policía Pero Ya la Portación De Armas Es Un Factor Importante Y Y No Actuar En Esas Situaciones En Particular Es Grave Es Muy Grave Digamos Porque Los Que Conocemos La Temática Sabemos Que Toda Esa Sumatoria De Factores De Riesgo No Iba A Terminar Muy Satisfactoriamente Gabriela Una No Antes de cerrar Castellucci Que cerra vos Que quisiera leer Que hay una Una Mensaje Dice A todo el equipo De La Rebelde Les agradezco Infinitamente Por estar siempre Con programas Que Nos abren la cabeza Y mantienen activa La memoria Muchísimas gracias María De Villa Crespo Y Gabriela Esto Quería verlo Bueno Que bueno Ojalá Ojalá Podamos abrir Cabezas Y hacer que piensen Por sí mismas Cierro Con una Pequeña Reflexión Tuya Porque además Del trabajo Que vienes haciendo En el tema De violencia de género Como psicóloga Si que sos docente En un Bachillerato Para adultos ¿Cómo es Trabajar En ese ámbito Y abrirles La cabeza En la dirección Del trabajo Que es parte De tu vida Cotidiana Vos estás En el Creo como Docente En el Bachillerato Para adultos Que es el educador Aulo Freire Yo soy la asesora En salud De ese bachillerato Es un bachillerato Que funciona Dentro de un hospital Porque es un convenio Entre el ministerio De salud Y el ministerio De educación De la provincia De Buenos Aires En realidad En realidad Es muy importante Esto que vos me Acabas De decir Porque es incorporar Digamos También la temática En la educación Desde todos los ámbitos Y a cualquier edad Digamos Yo lo que hago Por ejemplo En particular Es incorporar Todos los años Un tema Asociado A las violencias En cualquiera De sus tipologías A la educación De adultos En este caso Como nosotros Trabajamos dentro De un hospital Internacional Digamos Trabajamos muchísimo También dentro Del hospital Y en trabajo Sociocomunitario En barrios Del conurbano Bonaidense Yo creo que Ese es Por eso yo decía La prevención Para mí es fundamental Porque desde ahí Hacemos prevención Comunitaria Hacemos Educación Hacemos trabajo En salud O sea Desde cualquier Institución Donde estemos Incerto Podemos hacer algo Para transformar Esta situación Aparte De todos los recursos Que tenemos Que no los tenemos Que olvidar Que son las líneas Telefónicas De orientación Digamos Los lugares De denuncia O sea A ver Es verdad Que si estamos Ante una situación Urgente Lo que vamos a hacer Es llamar al 911 O ir a una comisaría De la mujer Pero también podemos Llamar Para orientación A la línea 144 Si son Adolescentes Hasta los 18 A la línea 102 Para ser escuchados Para ser orientados Y que Digamos Tener respuestas Yo No bajo los brazos De que Digamos Porque siguen Habiendo situaciones Esto no se puede Modificar Todo lo contrario Si no No hubiera Permanecido En la temática Durante tantos años Pero bueno Me parece que eso es Pensar Desde donde estamos ¿Qué es lo que podemos Hacer Para modificar Para prevenir Para Digamos Transformar Algo De De esto Que nosotros Llamamos La cultura De la paz De las equidades Ir hacia ese Lugar Me parece Fundamental Bueno Gabriel Se nos Acabó El tiempo Que agradecemos Muchísimo Haber compartido Tus reflexiones Con nosotros Con nuestros Ollentes Bueno Muchísimas gracias Por la invitación Por la escucha Por el mensaje También Y bueno Hasta cualquier momento Espero que les haya servido Justamente para esto Que es la reflexión Que es un poco El objetivo Que nos proponemos Seguramente Que si Escuchamos a la licenciada Gabriela Vexina Es psicóloga Presidenta De la asociación Civil Especialistas En violencia familiar Especialista Hace muchísimo En este tema Que ha compartido Con nosotros Esta reflexión Que se nos ha acabado El tiempo Pasa a poder Volver a escuchar Hoy La 20 a 21 Aquí en la M740 Y a vos Que estás ahí Del otro lado Te decimos que Te esperamos El lunes que viene Al mediodía En otra edición Aquí en la M740 Radio La 20 Chau chau El lunes que viene En la M740 La M740 De la M740 Y a vos Y a vos Y a vos Y a vos Gracias.